Gracias a todos los colaboradores, policía local, policía civil Menorahuela, venga, vamos a saludar a la última llegada que cuando vuelve a casa, quédas costado por cuatro coches y una a dos en la variante, vamos campeón Enhorabuena Me pongo el don Santo adelante y pasos Me pongo el don Santo adelante y pasos Me pongo el don Santo adelante y pasos